¿Qué es la Cámara de la Cámara? ¿Qué es la Cámara de la Cámara? ¿Qué es la Cámara de la Cámara de la Cámara? ¿Qué es la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara? Mozambique tiene un área cultivable similar a la Argentina, con lo cual es muy importante el potencial del mercado y la necesidad que ellos tienen en la agricultura. ¿Qué tipo de maquinaria se espera llevar allá? Bueno, primero por eso vamos a hacer un relevamiento, porque ellos tienen las tierras pero no saben si conviene sembrar papa, maíz, soja. Entonces, por eso va el INTA, para hacer un estudio, un primer paneo, digamos, agronómico de la situación, y en base a eso ver cómo son las extensiones, si son planicies, si son máquinas más chicas y no tan grandes como las que usamos acá. Argentina normalmente se caracteriza, como es Sudáfrica también, por extensiones amplias y planas. A veces nos encontramos con países como cuando fuimos al mismo Venezuela o Perú o Colombia, que son máquinas más chicas, para extensiones menores con superficies quebradas. Bueno, eso es lo que vamos a ir a verificar en este primer paneo que vamos a Mozambique. ¿Se espera hacer una misión inversa después? Creemos que sí, pero hay que ver, digamos, cómo se va a instrumentar quién compra en Mozambique. Hay lugares como los sudafricanos donde quien compra son los privados. En Mozambique creemos que va a ser más mixto que privado, digamos, donde el Estado va a tener también una injerencia en la implementación de la tecnología y a lo mejor lo distribuyen pequeños productores. Entonces, en ese caso, veremos con quién se hace la inversa. Por eso todo esto es una primera aproximación que vamos a ir a hacer ahora en la semana que viene.